Hola a todos, muy buenas tardes desde SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatos. Mucha tranquilidad a estas horas, las bolsas europeas siguen con una suave corrección, de momento nada importante, los futuros americanos en el globe que se han absolutamente atrancados, no van en ninguna dirección, y lo que más está llamando la atención, aparte de la subida del Bitcoin del 1,51, es la debilidad de los bonos, sobre todo los europeos, que están retrocediendo. Dicen los operadores que les ha hecho bastante daño el hecho de que Snavel haya comentado que no ve posibilidades de que haya una segunda bajada de tipos en julio. El mercado estaba descontando realmente una en junio y otra en julio. Snavel dice que no, y que hay que seguir vigilantes y que pueda haber muchos problemas. Además, hay muchos rumores de que Japón podría subir los tipos de interés en junio. Estos dos factores están provocando que el boom baje 0,5%, y esto perjudica a las bolsas europeas, y que el bono americano a 10 años baje 0,10. Esta subida de rentabilidades, más alguna noticia corporativa, está forzando que Utilities es el peor sector, ahora mismo con una caída del 1,36%. Tan solo dos sectores están al alza, materiales básicos que suben 0,30%, gracias a la subida de los metales, después de que esta noche China haya anunciado unas nuevas medidas de apoyo al sector inmobiliario bastante amplias, bastante importantes, lo cual hace pensar que va a gastar mucho material de construcción, bueno para los precios de los metales. Y también el sectorial bancario está al alza con una subida de 0,30%. Quitado estos dos, ya telecos, con muy poquita cosa, 0,16%, y el sector predominante, que es el de lujo, con bajadas de 0,22%. El petróleo pierde toda su ventaja, muy cerca de los mínimos del día, menos 0,11% hasta 79,14%, esto sigue siendo muy buena noticia para la inflación. En el panorama de los siete magníficos no hay muchos movimientos, Nvidia ha recibido una recomendación de compra de Jefferies, pero no se está moviendo demasiado, y los memes que están de moda en los últimos días, pues en preapertura están al alza, pero mucho más moderado, por ejemplo GameStop sube un 5%, que comparado con lo que se han movido estos días, pues es bien poca cosa. No olvidemos que estamos en jornada de vencimiento de opciones, a las 12 hemos tenido el vencimiento de las opciones del Eurostox a la una del DAX, y esta tarde en la apertura vencen una gran parte de las opciones de los minis, de todos estos minis, es decir, que los movimientos que haya después de la apertura 3,5%, ya son un poco movimientos libres de todos estos vencimientos, y ahí, a partir de ese momento, desde la propia apertura, se va a abrir una ventana de volatilidad en cualquier dirección hasta media sesión del martes. Va a ser más fácil mover abajo o arriba debido a la desestructuración de los strikes.